¿Qué es la denuncia? Para que conteste, presente la documentación respectiva, porque ese fue el proceder del Partido Liberal, porque expulsó a estos ciudadanos en base a disposiciones legales y todas las cuestiones que ellos quieran presentar como institución política del país. Una vez que tengamos todo eso, nosotros vamos a analizarlo con los abogados y luego se hará una resolución del tribunal. Esta no es una resolución definitiva del tribunal, esto es un auto de admisión, lo que ha sucedido el día de hoy. En cuanto, bueno, ellos hoy emitieron un comunicado diciendo del por qué tomaron esta disposición de expulsar a estos diputados y ellos se van justamente al estatuto del partido como tal. ¿Ustedes ya tienen conocimiento de este pronunciamiento por parte del partido? No, en ningún momento, solo a través de los medios de comunicación tendrían que presentarlo el partido ante nosotros y nosotros hacer un análisis sobre eso. ¿Y esto que no se entienda, abogado, como una intromisión del tribunal a las acciones internas de los partidos? Aquí vinieron 17 ciudadanos que son diputados al Congreso Nacional y que se les está expulsando supuestamente por haber participado en una sesión y dado un voto en una resolución que tomó el Congreso Nacional. Entonces, desde ahí, nosotros no nos estamos humiscuendo, nos están metiendo a nosotros como tribunanos. Nos han venido a buscar 17 ciudadanos que pueden sentirse desamparados en algún tema electoral. El tema es, puede ser electoral en vista de que ellos argumentan de que fueron expulsados con instrumentos legales que no están autorizados por el Tribunal Supremo Electoral y que según la ley tienen que estar autorizados por el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal es el que autoriza, el partido hace los estatutos de su partido, todos los partidos políticos, pero el Tribunal es el que los autoriza. Y si hay reformas en convenciones, en asambleas, de acuerdo a sus estatutos, reformas de sus estatutos, esas reformas también el Tribunal tiene que aprobarlas. Una vez que ustedes han admitido esta denuncia, ¿qué procede? Y si hacen base a alguna reforma de los estatutos, que no vino a aprobación aquí, y de un solo están expulsando gente, es ilegal. Pero si ellos vinieron aquí, presentaron esa reforma aquí, el Tribunal les dijo, la publicaron en la Gaceta, después de venir al Tribunal, es legal. Pero como nosotros solo conocemos una parte de la historia, que es la que han presentado 17 ciudadanos, queremos escuchar la otra parte de la historia también. ¿Qué procede una vez que ustedes han admitido esta denuncia, ahogado? Escuchar y esperar la documentación que presente el órgano central del Partido Liberal de Honduras. Cinco días hábiles, dice la ley. Cinco días hábiles a partir de la notificación que le hagamos al señor presidente, o a su representante legal, o que 12 personas. ¿De no presentar ellos esa documentación, qué procede? Habría que ver. ¿Qué dice la ley electoral? ¿Procede una sanción hacia las autoridades? Nosotros no tenemos que partirnos en que no van a venir. El Partido Legal es respetuoso. Hace unos días atrás el señor Guillermo Montalbán vino a presentar un escrito que son ilegales todas las autoridades del Partido Legal. Le dimos cinco días al Partido Legal que se vence en el día de hoy. El secretario del Partido Legal se comunicó conmigo esta mañana diciéndome que hoy presentaba ya los escritos correspondientes. Ellos vinieron a personarse ante la autoridad que es el tribunal y hoy van a contestar esa situación. Esto es algo normal, es un procedimiento que nosotros ya estamos acostumbrados a hacerlo. Vino don Rafael Virgilio Padilla hace unos días a presentar algo contra el PAC, contra el PAC que dirige doña Marlene Alvarenga. Hicimos el mismo trámite y están en los días, están contando. Entonces esto es algo muy normal. No nos podemos partir que no van a venir, que no van a contestar, porque eso ya es otro tema que cae en otro tipo de situaciones. Gracias. 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 Gracias.